Hola, hola, mis amores. Espero que todos estén bien, con la gracia de Dios, mis amores. Mis amores, esto es un videíto especial para mí, es un videíto donde quiero pedir la colaboración de todos ustedes. Porque quiero recomendarles el canal de mi hija mayor, Madeline. Ella hace dos años tiene este canal, pero ella había subido como tres videos y ya luego pues desistió y no volvió a grabar. Entonces en estos días me dijo, grabé un video y yo le dije, pero ponlo en tu canal. Ella siempre está grabando videíto y yo le recomendé que retome su canal porque ella es muy, muy ágil para los maquillajes. Aunque ella cuando tenía como 11 años, ella cogió un curso, pero era de uñas y es muy buena haciendo uñas acrílicas y todo eso. Es muy buena recortando, es muy buena, muy, muy buena maquillando. Ella a la vez, es que esa muchacha, no es porque sea mi hija, cada cosa que ella hace, ella lo hace demasiado de bien. Porque también ella hace cake, ella hace decoraciones para fiestas y les quedan espectacularmente bellos. Entonces, y yo le dije a ella, tú tienes demasiado talento para que tú compartas ese talento y lo muestres para los demás. Este, así que adelante, retoma tu canal. Entonces, y yo le dije, te voy a recomendar en mi canal. Este, yo sé que tengo mucha gente bien bonita que siempre que yo recomiendo algún canal, este, ellos van y se suscriben. Así que te voy a recomendar. Así que voy a dejar el link al final de este video que ya al fin aprendí a poner los links. Así que les voy a dejar el link, les voy a dejar una fotito también del canal de ella. Este, y nada, se la, se la hacen cargo ahí. Por favor, vayan, suscríbanse, denle el apoyo. Apenas ella está empezando y me encantaría, este, este, que ustedes pues le dieran el apoyo a ella. Así como me lo han dado a mí. Es, es un camino difícil el de YouTube, pero también, este, uno se lleva grandes satisfacciones. Con grandes, maravillosas personas. Este, y nada, este, este videíto corto es para recomendarles el canal de Madeline a Family, a Madeline, Family and Makeup. Así ella lo quiso llamar porque, este, ella tiene los tres nenes que son mis nietos. Entonces, este, también va a hacerse maquillaje que les va a encantar. Porque ella hace unos maquillajes muy, muy lindos. Y no es porque sea mi hija hace unos maquillajes muy, muy lindos. Y aparte, este, a ustedes, si la visitan los videos de ella y ven los videos de ella, ustedes van a saber un poco más de mí. Y ustedes van a conocer tres hombres ahí en este canal que son el gran amor de mi vida. Que son mi pasión, mi locura, mis primeros tres nietos. Así que se los encargo con mucho cariño. Y yo sé que ustedes los van a recibir con mucho cariño. Así que, pásense por Madeline, Family and Makeup. Mi hija, por favor. Les mando mil besos, mil abrazos. Y de antemano, pues, muchísimas gracias a todos los que vayan y se suscriban al canal de mi niña. Bendiciones. Chao, chao. Música Gracias por ver el video.